Hace años y años se ha ejercido la violencia en México en contra de las mujeres. Se les ha asesinado, se les ha maltratado. El ejemplo quizá más dramático es el que empezó en Ciudad Juárez, pero no es Ciudad Juárez, es Ecatepec también, es Oaxaca, es Chiapas, es todo el país. Y como el país, el mundo. Se ha maltratado y se ha desatendido el problema de los feminicidios, de la violencia contra las mujeres y hoy están saliendo a las calles, no solo de esta capital, en las capitales de Europa, en las capitales de América Latina, están marchando. Y aquí en México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que viven aquí en este país, oiga usted este dato, 66.1%, es decir, 30.7 millones, ha enfrentado violencia de algún tipo alguna vez en su vida. ¿A alguien le extraña que con estas cifras haya mujeres que salen a manifestarse a las calles, sí, de una manera vigorosa, sí, de una manera indignada, sí, causando algunos destrozos, pero el fenómeno es de tal magnitud en todo el territorio nacional, en todo, que algo debe hacerse para que esto no continúa. Y es que también, de acuerdo con el INEGI, 43.9% de las mujeres han enfrentado agresiones del esposo o de la pareja a lo largo de su relación. Y la incidencia es más acentuada entre las mujeres que se casaron o se unieron antes, pues sí, de los 18 años de edad. ¿Cuánto? El 48%. Y es más alto este porcentaje que entre quienes lo hicieron a los 25 años o más, que es el 37.7%. Bueno, pues en 2018 se registraron 3.752 defunciones por homicidio de mujeres, es decir, feminicidios. El término, por cierto, que se incorporó en algunos de los códigos penales, por ejemplo, en el de Chihuahua, existe. Este feminicidio se llama. La cifra más alta en los últimos 29 años se dio en 2018. Se registraron 3.752 feminicidios en este país. Y en lo que va de 2019, de casi este año que casi termina, y de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han registrado al menos, escúchelo, 809 feminicidios en México, 19.590 denuncias por abuso sexual, 3.483 por acoso sexual, y 11.309 denuncias por violación. Y el lunes, este lunes, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, informó que en 2018 al menos 3.559 mujeres fueron víctimas de feminicidio registrado, feminicidio registrado en 25 países de América Latina. Sí, el observatorio de, los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de la Cepal, indican que 4 de las 5 tasas más altas de feminicidio en la región se registraron en países de Centroamérica y el Caribe, además de Bolivia en Sudamérica. Bueno, los países que tienen las mayores tasas de homicidios por cuestiones de género son El Salvador, Honduras y Bolivia. Son tasas de 6.8, 5.1 y 2.3 mujeres fallecidas por cada 100 mil habitantes respectivamente. Sí, pero ojo, Brasil y México, escúchelo bien, Brasil y México destacan sobre el resto de los países en cuanto a la cantidad de mujeres víctimas de feminicidio que alcanzaron 1.606 y 898, como yo se lo había informado en el caso de México, durante el año pasado, con tasas de 1.1 feminicidios por cada 100 mil mujeres en el país suramericano y de 1.4 en México. Bueno, hace unos momentos le comentábamos aquí con cobertura de tres de nuestros compañeros de César Cervantes, de Iván Aldama y de Octavio Ojeda desde la movilización que se lleva a cabo aquí en la capital mexicana. Yo veo cientos, quizás son miles de mujeres las que salieron este día cuando se celebra, no sé si se celebra o se recuerda, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, veíamos, le contábamos a usted que las mujeres arrancaron los plásticos con los que se habían cubierto los monumentos, golpearon también los parabuses e hicieron una fogata con polines, con papel que había en torno al monumento a Cuitláhuac. Y tenemos de regreso a Octavio Ojeda, quien ya avanzó hasta 5 de mayo aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Octavio, bienvenido a los periodistas. ¿Qué es lo que está pasando? Alejandro Álvaro continúa esta manifestación donde la mayoría de las mujeres en donde va la vanguardia, encapuchadas, vestidas de negro, continúan realizando algunos desmanes en diferentes edificios conforme van avanzando, principalmente en este instante sobre la calle 5 de mayo, lo que ha generado que también los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las mujeres les lancen el polvo de los extintores para que se puedan calmar los ánimos. Sin embargo, por esta situación se han vuelto más agresivas este tipo de mujeres, por lo que también han generado que a nosotros los hombres nos retiremos de esta manifestación porque continúan también realizando consignas, aventando objetos, principalmente están realizando estas pintas en los diferentes inmuebles de esta calle que ya están muy cercanas hacia el Zócalo Capitalino y también realizando los gritos correspondientes por esta manifestación del Día Internacional en contra de la lucha de la violencia hacia las mujeres. Por lo que puedo observar, ya otro grupo de granaderos están ya encapsulando algunas de estas mujeres para que también eviten realizar más desmanes en este cruce de la avenida 5 de mayo y Palma, por lo que todavía los ánimos no se han controlado en esta zona centro de la capital. En breve les damos más información hasta que lleguemos ya casi en breve hacia el Zócalo Capitalino a ver en qué concluye esta marcha que inició desde la columna del Ángel de la Independencia ante la presencia de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Alejandro Álvaro, es lo que tengo de momento aquí en la zona centro de la ciudad. Muchísimas gracias, Octavio Ojeda, por tu reporte. Gracias desde el Centro Histórico de la capital mexicana. Cerquita de aquí donde estamos transmitiendo, donde están las instalaciones de la octava, donde están los estudios de los periodistas. No es solamente en la Ciudad de México donde están celebrándose estas movilizaciones, en varios puntos del país. De hecho, hace unos minutos la diputada federal de Morena, Tatiana Cloutier, informó que dice, me encuentro en Tlaxcala presentando mi libro y están afuera un grupo de mujeres con las cuales me solidarizo por situación de violencia contra las mujeres. Sí, su lucha es mi lucha, escribió en su cuenta de Twitter Tatiana Cloutier, pero hay efectivamente movilizaciones en varias ciudades del país y de varias ciudades de América Latina y de todo el planeta. Algunas ya concluyeron porque hay, por el uso horario, por el cambio de horario, en algunos lugares del mundo ya han concluido algunas de estas manifestaciones. Y el diario español El País reporta en su portada este día, esta tarde, que las protestas feministas han sacudido la mayor universidad de América Latina, dice, ese es el encabezado, alumnas de la UNAM toman 11 facultades y escuelas para reclamar atención ante casos de violencia de género. Es una nota firmada por Georgina Serega desde la capital y dice lo siguiente, con las caras tapadas casi por completo y vestidas de negro, una treintena de estudiantes abrieron el pasado miércoles las puertas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, que llevan este lunes 22 días cerradas. Lo hicieron solo por unos minutos para salir a leer una lista de demandas para liberar el edificio. Esta toma responde a un hartazgo que venimos cargando, gritó una voz detrás de un pasamontañas, dispuesta a leer las exigencias que iban desde renuncias hasta la correcta atención de las denuncias de violencia de género. ¿Por qué parecen insuficientes las más de 70 denuncias contra profesores y alumnos? Este espacio siempre ha sido para nosotras un peligro y no queremos que lo sea para las que vienen, agregaron. Y bueno, estamos viendo en su pantalla movilizaciones en otras partes del mundo. En España hubo, que son las imágenes que estamos viendo, en España también tienen un problema muy serio de feminicidios, de violencia machista y se manifestaron el día de hoy. Fueron miles de mujeres las que tomaron las calles en España. Recordemos que es un país muchísimo más chico que el nuestro. Y en Francia también, en Francia también. Hace rato, por cierto, Alejandro, yo cometí un error, dije monumento a Cuitláhuac, y no, es el monumento a Colón. A Colón. A Colón. Le ofrezco a usted una disculpa, fue un error de mi parte, mío nada más. Pero efectivamente, la movilización está ya aproximándose al Zócalo de la Ciudad de México, donde van a celebrar también un mitin. No es una celebración, naturalmente, es una conmemoración, es una protesta vigorosa, desafiante, contundente, por la violencia que efectivamente existe en México contra las mujeres, y no solamente en México, sino en el planeta, lamentablemente. Así es. Y, bueno, la mañana de este lunes, la Secretaría de Gobernación, en específico la titular, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el combate a la violencia de las mujeres es un tema prioritario para el gobierno de la República. Esto lo dijo, pues, en el marco de este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Sí, y la secretaria del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Flora Gassman, anunció que está trabajando en un padrón de huérfanos y huérfanas de víctimas del feminicidio. Y, bueno, ha habido expresiones. El fin de semana, Claudia Sheinbaum presentó el viernes, le contamos aquí que se declaró la alerta de género aquí en la Ciudad de México. ¿Esto qué significa? Bueno, se asume un costo, en teoría, un costo político, se asume por declarar, por asumir que las cosas no están funcionando bien. Ella decía que también hay un repunte, Claudia Sheinbaum, hay un repunte en las cifras de reportes de violencia de género. Ella lo atribuía a que ahora existen otros mecanismos, o más mecanismos, o específicamente ministerios públicos habilitados para recibir las denuncias de las mujeres. Y que esto, obvio, alienta que las mujeres vayan a los ministerios públicos, presenten denuncias, y ella está estimando que habrá un crecimiento en el número de quejas por violencia de género. Sí, efectivamente. En este momento hay imágenes del Hemiciclo a Juárez, imágenes enviadas por Daniela Barragán, sin embargo, que están vandalizando, pintarrajeando el Hemiciclo a Juárez. Hay decenas de mujeres con latas de pintura escribiendo en los muros de este monumento diversas consignas como parte de esta manifestación que ya llegó a la avenida Juárez y se encamina al Zócalo Capitalino. Sí, el día de hoy también se inauguró un memorial en olor a lesbio. Y usted recordará esta chica universitaria que fue asesinada en la Ciudad de México, cerca de la universidad, más bien adentro de la UNAM, Lesbi Berlín Ramírez Osorio, el feminicida que ya fue condenado. Le dimos también la información a pasar varias décadas en prisión. Pues el día de hoy se ha informado la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, informó hace unos momentos, emitió un comunicado en el que dice, el memorial que hoy se inaugura pretende ser un medio que reproduzca en el quehacer cotidiano de esta Procuraduría de Justicia y muy pronto Fiscalía, una fuente de condolencia, de conciencia, para el personal en su permanente entrega al bien común. Así lo dijo la Procuraduría y su titular, Ernestina Godoy Ramos. Y bueno, ahí en este espacio se está mostrando, se va a utilizar el espacio, dice, derivado de una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, en la que se instaba a la institución de Procuraduría de Justicia a realizar una jornada cultural, el memorial que hoy se inaugura va más allá, toda vez que las víctimas podrán dejar su testimonio y su palabra de aliento. Esto hoy, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, estamos en Los Periodistas. Si hay alguna información importante, por supuesto, aquí la va a encontrar. No se mueva, vamos a un corte muy breve.